Y aquí tienes otra de las superunidades que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes una F250 turbodiesel King Ranch del año 2008 con alrededor de 60.000 millas. Escuchaste bien, F250 turbodiesel King Ranch año 2008. Observa bien este video y si estabas buscando una super pick up, ya la encontraste en óptimas condiciones en la ciudad señorial de Ponce. Observa los detalles de esta super pick up. Esta unidad tiene una pintura azul metálica en óptimas condiciones. Tiene focos de niebla, grill cromeado, luces de camión en la capota. Esta unidad es turbodiesel 4 puertas 4x4. Mira que preciosa unidad. Esta unidad tiene 4 gomas Goodyear nuevecitas de paquete. Ahora quiero que observen los detalles de esta super pick up. Mira sus aros de aluminio, gomas nuevecitas como te dije. Mira el chasis, mira las sopandas. Observa que condiciones brutales. Tiene esta super pick up. Mira la por debajo. Reluciente como un espejo. Sigo observando las condiciones de esta pick up. Te quiero recordar que todas nuestras unidades entran al departamento de servicio donde se inspeccionan desde la A hasta la Z. Esta unidad tiene estribos, cromeados, super nuevo. Mira los aros de aluminio. Como te dije, gomas nuevecitas. Mira su suspensión. Mira ese chasis. Mira la por debajo. Sigo observando la calidad y las condiciones de esta super pick up. Ahora quiero que te deleites viendo el interior de esta super unidad. Mira sus paneles. Cristales eléctricos, seguros eléctricos. Retrovisores eléctricos. Mira sus paneles. Mira sus fieles. Como te dije, una King Ranch. Mira la butaca del pasajero. Mira las alfombras. Mira el dash. Sistema premium de sonido CD changer de 6 discos. Esta unidad te trae pedales eléctricos. Te trae sistema de frenada para el trailer. Por supuesto, 4x4. Controles de radio en el guía, cruz control. Controles del aire acondicionado en el guía también. Mira que brutal se encuentra el tapico. Ahora quiero que veas el área de pasajeros. Mira sus paneles. Mira su tapicería. Mira la otra butaca en óptimas condiciones. Mira sus alfombras en bien, bien buenas condiciones. Sigo observando las condiciones de esta super pick up. Esta unidad, como te dije, es 4x4. Mira la parte posterior. Tiene sistema de arrastre para tu trailer. Esta unidad te trae escalera. Para más fácil acceso al área de carga. Te trae pasamanos. Mira que fácil es subirse al área de carga. Trae cargo extended. Mira su capota en que super buenas condiciones se encuentra. Y mira su área de carga. Como te dije, bien fácil subir y bajarse del área de carga. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta. Para que el pago de esta super pick up se acomode en tu presupuesto. Y ahora quiero que veas las condiciones del motor. Vamos a abrir por aquí. Vamos por aquí. Aquí tienes un motor 8 cilindros turbodiesel. Observa las condiciones. Escucha como ruge este motor turbodiesel. Y por supuesto, ya verificado e inspeccionado y certificado por los técnicos de Magic Autocorp. Aquí tienes otra de las super unidades que solamente sabe encontrar y solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones. Magic Autocorp desde Ponce. Solo en Magic. Y ya verificado por aquí. Está bien. ¿Qué es lo que no hay que hacer?